Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, de 10. ¿Contentos porque volvió el último? Sí, nos volvimos a ver con Eva después de mucho. Claro, por supuesto. Bueno, ahí está. Acá estamos, firme. Inmunizada. Inmunizada un par de meses acá. Y recién hacíamos referencia cuando Adri amasaba así con fuerza. Eliminar esos pensamientos negativos porque esa es la temática de hoy, chicos. Cómo sacar esos pensamientos tan feos que nos atormentan, sobre todo cuando nos estamos por ir a dormir, ¿viste? ¿Viste que no? Y nos enrosca de noche, es verdad. ¿Cómo nos enroscamos? Sí, de noche. Tremendo. No me tocó, tocó. Es cierto lo que decís, como que la noche es el momento especial para entrar en el círculo, claro, en ese círculo vicioso de los pensamientos negativos. Y mientras más pensamientos negativos, se nos eleva la ansiedad y mientras más ansiedad tenemos, menos podemos calmar los pensamientos negativos. Por eso es como un ciclo vicioso que te va hundiendo en el insomnio. Pero hoy vamos a dar algunos tips. No, totalmente. Para quitarlos. Para quitarlos. Exacto, totalmente. Perdón, Clary, que te piste. No, no, está bien. Lo primero que deberíamos hacer es puntualizar por qué tenemos pensamientos negativos. De qué se trata esto de los pensamientos negativos. Porque mucha gente estará pensando que los pensamientos negativos son una cosa y otras personas tal vez tienen una idea de que son otra. Los pensamientos negativos son todo tipo de pensamientos que aparecen en tu mente que te prenden un sistema de alarma, de alerta, que te hacen sentir mal, que te hacen sentir incómoda, que te llevan a lugares de disgusto, de displacer, que te enganchan con otras y otras ideas catastróficas, dramáticas, donde vemos que las cosas nos van a ir mal, nos van a salir mal. Ahora, el condimento de cuáles son esos pensamientos negativos lo tendrá que analizar cada quien. Claro. Porque algunas personas no tienen tantos pensamientos negativos y otras sí. Ahora, que todas las personas tienen, todas las personas tienen. Yo lo que dije es que algunas no tanto y otras tal vez son más pesimistas y tienen más. Le dan más rienda suelta a los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos, ¿por qué los tenemos? Porque nuestro cerebro está diseñado para activar los pensamientos negativos como una manera de protección, de protegernos. ¿Cómo sería esto? Porque uno dice, pero ¿de qué nos protege si en definitiva nos genera el doble de malestar? Bueno, piensa en lo siguiente. El ser humano está en la faz de la Tierra hace muchos, muchos, muchos miles de años. Hemos empezado a contar hace 2000 en esta cultura, pero fácilmente podríamos decir que hacen 80.000 años que estamos caminando por las selvas, por las sabanas, conviviendo con animales salvajes, conviviendo en las cavernas, sin luz, sin gas, sin rejas en nuestras casas, sin abrigo en el invierno, con muchos peligros, con muchas inseguridades. Es por eso que como un mecanismo de protección, a través de la evolución, el cerebro dijo, yo le voy a implantar acá en el medio un chipsito que se va a activar cada dos por tres. Cada vez que yo sienta un ruidito, cada vez que yo vea algo que no me gusta, yo voy a mandar señales y señales de que hay peligros. Pero que en algún punto es sano no tener esas advertencias y cuidarnos del entorno. Totalmente, pero parate, totalmente, es saludable, es saludable, hasta un punto. Porque piensa en lo siguiente, si nosotros viviéramos todavía en las cavernas, donde cotidianamente te puede atacar un tigre colmillo de sable, o se te puede derrumbar una pared arriba tuyo, o de tus 10 hijos perdés a dos o tres, es normal que tengas señales de alerta que se te activan todo el tiempo. Ahora, aquellas épocas de las cavernas ya pasaron, y hoy por hoy vivimos en nuestras casas, con nuestros aparatos y dispositivos que nos protegen, abrigados, seguros, tranquilos. Entonces, Cerebrito, que siempre trabaja, dice, bueno, yo igual tengo que mandarte algunas alertitas. Algo tengo que hacer. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Y me preocupo por cualquier cosita que anda dando vueltas por ahí. Como por ejemplo, le mandé un mensaje a mi marido y hace dos horas que no me contesta. Y ya lo vio al mensaje. ¿Qué está pasando aquí? Pensamiento negativo. Peligro, puede ser que esté enamorado de otra. Y ahí es a donde nos empezamos, como quien dice, a enroscar por cosas que en realidad no necesariamente son verdades. Y este es el punto importante a hablar cuando hablamos de pensamientos negativos, que es el siguiente. No porque lo pienses significa que es verdad. Claro. Bien, totalmente. ¿Cómo ven esto? También los pensamientos fatalistas. Por ejemplo, así como dice, me engaña, no me contesta porque se murió, lo pisó un auto, ¿qué pasó? Lo robaron. Es catastrófico. Sí, es normal y más en las situaciones que vivimos de inseguridad. Cuando no le contestamos a las madres. Uy, claro. Murió. Totalmente. No, pero es cierto esto, Eva, que decís que un pequeño pensamiento negativo puede desatar toda una cadena. No me contesta porque me engaña. Me engaña porque soy fea y no soy lo suficiente para él. Y no soy lo suficiente porque no terminé la carrera universitaria. Y nadie me va a querer. Tal cual. Claro. Es una cadena interminable de pensamientos que nos pueden dañar mucho. Bueno, y el tema, claro, es que nos dañan y nos dañan de verdad. Porque si bien hemos dicho que no porque lo pensemos significa que es verdad. Este es el primer ejercicio que hay que hacer para empezar a depurar los pensamientos negativos. Que es que vos detectes lo que estás pensando y que te lo cuestiones. Es decir, que digas, bueno, para, a ver, ¿qué me estoy diciendo? Y me hago la pregunta. Esto que yo me estoy diciendo, ¿es real o no? Por ejemplo, ¿cómo fue el ejemplo que vos dijiste? De una pareja. Que el marido le engaña. Bueno, claro. Mi marido no me contesta el teléfono. ¿Significa que no me ama, que me engaña y que nadie me va a querer en la vida? No. Solamente quizás que tiene el teléfono metido en el cajón del escritorio y por eso no me ha contestado. Se quedó sin batería. Claro. Exacto. Bueno, entonces ahí el primer ejercicio es cuestionarnos el pensamiento inicial que yo estoy teniendo. Bien. ¿Será real o no será real? Sí, este es el primer ejercicio que tenemos que hacer para empezar a trabajar en depurar los pensamientos negativos. No porque lo pienses significa que es verdad. Ahora, otro tema. Si lo pensás, tu cerebro sí lo toma como una verdad. Estas son como dos cosas que hay que discriminar. Por un lado, en tu conciencia vos te tenés que decir, no porque lo piense es verdad. Pero tenés que saber que si lo estás pensando y no te dabas cuenta que lo estabas pensando, tu cerebro acá automático, el de acá abajo que responde solo automáticamente, ya lo tomó como una verdad. Y está respondiendo con tu cuerpo y con tus sentimientos a eso que estabas pensando. Entonces vos te estabas estresando, se te estaba haciendo un nudo en la panza. O sea, tenías las piernas todas cansadas, estabas con tus tics nerviosos ya lavándote las manos. Porque tu cerebro ya le transmitió esa incomunidad al cuerpo. Porque si yo me lo digo, me lo digo, me lo digo y no lo cuestiono, mi cerebro lo toma como que es una verdad absoluta. Lo que nuestra conciencia evolucionada y de seres desarrollados tenemos que saber es que tal vez me estoy diciendo y creyendo y convenciendo de cosas que no necesariamente son una verdad. Y este tema de los pensamientos negativos, por ejemplo, con temas de COVID, a muchísima gente le va a estar sonando y resonando. Y por ejemplo, son personas que no pueden controlarse, de lavarse las manos o están en una reunión social. Ay, ¿a quién no le ha pasado esto? Ven a alguien que tose y ya. Sí, totalmente. Claro. ¿Qué pasa? Ya se asustan. Claro. Bueno, ahora, realmente pensemos lo siguiente. Que alguien tenga una tos significa que te va a contagiar de COVID. No, no. No, para nada. Puede ser que tenga un resfrío, puede ser que... Que se atragó, claro. Exacto, cualquier cosa. Pero si yo me dejo llevar sin cuestionar esos pensamientos negativos, ya voy a estar retrayéndome, aislándome, sintiendo temor, sintiendo miedo, haciendo toda una serie de protocolos para limpiarme, para que no digo que esté mal, pero digo que tal vez a veces simplemente te estás dejando llevar por una situación que no necesariamente refleja la total verdad. Perfecto. Eva, ¿y el cerebro discrimina el no? Cuando decías de las afirmaciones que uno dice, mi pareja me engaña o pasa tal cosa. Por ejemplo, que uno diga, no me engaña, toma el me engaña o siempre conviene hacerlo en afirmativo, pensar en positivo. ¿Qué le conviene al cerebro para discriminar? Mira, eso que estás planteando se llama neurolingüística, programación neurolingüística, que es que según cómo nos hablamos, nuestros procesos internos, nuestros procesos, pero muy internos, celulares, nuestras conexiones neuronales van a responder de una manera o de otra. Siempre es bueno observar cómo te hablas. Si podés hablarte en positivo, es verdad que es mejor, genera un impacto hacia la productividad, hacia la creatividad, hacia la resolución de problemas. Si te hablas en negativo, genera, bueno, como toda una secuencia de acciones distintas. Si yo en mi cerebro me digo, no, estoy generando una serie de conexiones y una serie de respuestas automáticas que no son las mismas, así me digo, sí, frente a algo. Pero este tema también es interesante porque tiene que ver con las percepciones que tenemos sobre las cosas y lo que nos contamos sobre las cosas. Y siempre acuérdense que las cosas no son ni buenas ni malas. No quiero que me malinterpreten con esto que estoy diciendo, pero lo que quiero decir es que la objetividad en realidad no existe. Las cosas son lo que son. Lo que a nosotros nos pone mal es todo lo que yo interpreto sobre eso que está pasando. Porque si yo me digo, no, 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 esto está mal, esto está pésimo, de esta no salgo nunca, esto me va a arruinar la vida, voy a estar para siempre sola porque me pasó esto. Entonces esa cosa es terrible. En realidad eso que pasó fue, por ejemplo, que simplemente el chico que te gustaba no te contestó más los mensajes. No sé, por decir un ejemplo muy de todos los días, ¿no? No te contestó más los mensajes. ¿Significa eso que te vas a quedar sola o solo para toda la vida? No necesariamente. Exactamente. Pero la interpretación que vos le pones a los eventos es lo que hace que el evento se vuelva dramático, negativo y hasta patológico. Nosotros les ponemos ese condimento de catástrofe. Eso lo hacemos en nuestras mentes. Exactamente. Últimos minutitos que tenemos. Habíamos dado como primer consejo o ejercicio poner una pausa y decir, ¿esto realmente está pasando? No es realmente como yo lo pienso. ¿Qué otro podemos agregar ejercicio o tip para eliminar estos pensamientos negativos? Perfecto. Bueno, miren, si quieren saquen papel y lápiz porque les voy a dar un ejercicio. Dale. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Cuando vos tengas pensamientos... Mira, muy bien, muy buena, Lucas. Te quiero la semana que viene revisando a ver cómo te fue. Con todos mis tips, con el monitoreo de los pensamientos negativos. Bien. Cuando vos tengas pensamientos negativos y quieras cambiarlos, vas a hacer lo siguiente. Paso número uno. ¿Cómo me doy cuenta que tengo pensamientos negativos? Porque esta es una pregunta que muchas veces la gente hace. Si estoy tan acostumbrada, ¿cómo me doy cuenta en realidad que tengo pensamientos negativos? Te vas a dar cuenta porque te sentís mal. Porque vos estabas bárbaro bailando por la vida, siendo feliz y de repente te dio un dolor de panza. O de repente te sentiste abrumado o abrumada. O de repente no pudiste dormir. Algo pasó que cambió tu estado de ánimo. Alarma, alerta. Aquí hay una secuencia de pensamientos negativos. Entonces, paso número dos. Me freno y observo qué es lo que yo me estoy diciendo. ¿Cuál fue ese pensamiento negativo que está provocando este malestar? Al principio este ejercicio puede parecer difícil porque tal vez si tenés 30 años o 50 o la edad que tengas y nunca lo hiciste, te parece imposible como descifrar las cosas que me digo en mi mente. Pero en realidad está todo acá, en la primera barrera de la conciencia. Entonces, simplemente es como dijo Clary, frenar, hacer un poco de silencio hacia adentro y contemplar qué es realmente lo que me está preocupando, qué es realmente lo que me estoy diciendo, qué es eso que tengo ahí como que no puedo terminar de digerir. Plum. Aparece el pensamiento. Paso número tres. Vas a hacer lo siguiente. Si lo has anotado, ideal sería que lo anotes en un cuadernito o en un papel para que lo tengas ahí y digas, lo que yo me estoy diciendo es, nadie me va a querer porque engordé 5 kilos. No sé, puedo decirte. O eso, sí, me voy a quedar soltera o soltero porque engordé 5 kilos. Paso número tres. Cuestionate. Ponete, ponete muy científica o científico, ponete muy empírico. Sí. Y tenés que llegar a determinar si eso es verdad o no. 100% verdad o no. Entonces yo me voy a preguntar, ¿es realmente, yo puedo decir, fea, cientemente, empíricamente, científicamente, tengo todos los argumentos para decir que porque engordé 5 kilos, nadie, nunca, jamás me va a querer y yo me voy a quedar sola y porque estoy sola voy a ser miserable y todo eso que te decís. Si la respuesta es no, bueno, pues entonces ese pensamiento que te estás diciendo, que te estás creyendo, que te estás generando un montón de sensaciones, no te sirve para nada y lo tenés que cambiar. Si la respuesta es que sí, te tendrás que hacer responsable y esa es otra tarea. Pero si la respuesta es que no y la mayoría de las veces la respuesta va a ser, no, esto es un bolazo, o sea, no me puedo estar convenciendo de que esto es así, lo tengo que cambiar. Y para cambiarlo, ¿cómo haces? Creas en su lugar un pensamiento positivo. Estos 5 kilos me incomodan, bueno, tengo que hacer algo para modificarlos, no me siento bien con estos 5 kilos y voy a tomar alguna decisión al respecto. Pero es bien diferente a, me va a costar la felicidad absoluta para el resto de la vida. Perfecto, entonces es identificarlos y ver de qué manera le damos la vuelta. E implantar otro pensamiento. Muy bueno, Eva, la verdad que te agradecemos mucho.